Que nos hicimos que ya no podemos vernos Que todo el mundo me pregunta por tu vida No saben que hace tiempo no tengo tus besos Esa sonrisa nena O ese cuerpo que me lleva al cielo O ese pelo que enreda mis sueños O esos ojos como luna llena Ay ya no recuerdas nena Que yo fui quien descubrió tu cuerpo Cual color encuentra tierra nueva Ahora como voy a hacer cuando la noche caiga Y la brisa me recuerde que no tengo vida Como te hablo justo y te cuento a todos tu partida Si tu ni me hablas Dios bendiga tu camino si vas a marcharte Me perdona si en lo que estoy quiero detenerte Sin mi desespero fresco hasta la vida misma Para no perderte ¿Cómo se te ocurre olvidarme? Si eres la dueña de mi vida Ay como se te ocurre olvidarme Si eres la dueña de mi vida Dios te perdone Tú no imaginas Cuanto has herido mi vida Ay como se te ocurre olvidarme Si eres la dueña de mi vida Ay como se te ocurre olvidarme Si eres la dueña de mi vida Y un cariñito para Mashira, Marshall y Shaila Los amores verdan todo Tú siempre escondes la mirada si te encuentro Que se te olvide Soy el dueño de tu vida Está buscando que me muera de recuerdos Ven dame un beso nena No me dejes con esta agonía De morirme sin tener tus besos O llegarle a Dios sin tu sonrisa Ay te tengo tantas ganas Que juro que seguiré tus huellas Al infierno si al infierno fueras Esta pena no me deja respirar tranquilo Y la luna no ha vuelto a asomarse a mi verdad Tú escogiste que mi camino fuera de vida Y quedé sin alma Fue la primera ilusión que me lastima el alma Pero es la que más me duele porque a ti te amo Ojalá que te arrepientas Y enfrenté mi llanto Y tú me explicando ¿Cómo se te ocurre olvidarme si eres la dueña de mi vida? Ay cómo se te ocurre olvidarme si eres la dueña de mi vida Dios te perdone Tú no imaginas lo que has herido mi vida Ay cómo se te ocurre olvidarme si eres la dueña de mi vida Ay cómo se te ocurre olvidarme si eres la dueña de mi vida Ay cómo se te ocurre olvidarme si eres la dueña de mi vida Ay cómo se te ocurre olvidarme si eres la dueña de mi vida Ay cómo se te ocurre olvidarme si eres la dueña de mi vida Ay cómo se te ocurre olvidarme si eres la dueña de mi vida Ay cómo se te ocurre olvidarme si eres la dueña de mi vida Ay cómo se te ocurre olvidarme si eres la dueña de mi vida Ay cómo se te ocurre olvidarme si eres la dueña de mi vida Ay cómo se te ocurre olvidarme si eres la dueña de mi vida Ay cómo se te ocurre olvidarme si eres la dueña de mi vida Ay cómo se te ocurre olvidarme si eres la dueña de mi vida